La pensión no se va a mover, nada, se lo adelanto a los pensionistas. Llevo tres años, llevo tres años en el Congreso, yo soy el portavoz de Policía y Seguridad Social, yo estuve pegándome dos años, oyendo, pero oyendo como si fuera una sesión de hipnosis, de, no, 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 dinero para pensiones, pero la boca, ni pensión, tú estás loco, eso son cosas de otro tiempo, porque tú eres un monstruo, eso es un monstruo chévique, estamos en el siglo XXI, ya las cosas no son así, las cosas no son así. Cuando salieron decenas de miles de pensionistas, casi exaltando el Congreso, cuando millones de pensionistas en todas las zonas del país, que aquí las movilizaciones formigantes que salieron a la calle, a la semana siguiente estaban todos sentados y dicen, no, bueno, resulta que sí hay dinero. Lo que pasa es que, claro, eso jamás se hubiera podido conseguir, solo con nuestra presión, porque nosotros ya estábamos presionando, pero da igual, no vale. Si no hay una calle, si no hay una calle que presiona, no se va a conseguir nada, no se va a cambiar nada, es verdad que la ley tiene que haber, tiene que haber, eso los animo a ustedes, suelcibles, para decidir a qué opción votar, a qué partido político votar, evidentemente tiene que haber partido, que es un caso de lo que diga la gente, pero solo con esos partidos no se va a cambiar nada. El BOE, las leyes de este país no se van a cambiar solas, sin una calle que presione, y sobre todo, sin la unidad, la gente que está luchando, porque como decían los compañeros, es hoy por ti, mañana por mí, a lo mejor hoy estoy en un huevo a yo, que conviene, hay una caja de resistencia, que hay muchos ejemplos muy bonitos por ahí, de la gente que está en huella y abre cuentas, y otros trabajadores, otra gente les pone dinero, y después, cuando es el otro, el que está en situación apurada, pues le devuelves el favor, porque los poderosos, pues eso, pues tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen las empresas, las grandes empresas en su mano, controlan las leyes en muchos casos, controlan otros medios de comunicación, y la gente normal y corriente, la gente de abajo, los únicos que tienen, es el que tiene al lado. La única ventaja que tenemos es que somos más, simplemente, que somos más y que somos los que producimos, y que somos los que trabajamos, y que si un día decimos, oye, que mira, que no, que te paro, ahí es cuando lo ven, oye, mira, el día rey, los trabajadores de tres mías, acá yo no pinto nada, pues te paro, tres mías. No, pues se formaron cola, pues claro que se formaron cola, porque es que el mundo se mueve porque todos trabajamos. Igual que si la gente de la universidad no investiga contra el Alzheimer, contra el cáncer, pues no se avanza. Y como tenemos a toda esa gente que es el futuro de la sociedad cobrando 700 euros, pero estamos locos aquí.